¡Aj, Mario! ¡Apáte esa cosa, por favor! ¿No ves que estoy leyendo el libro vaquero? Pues yo quiero escuchar música, y este disco está muy prendido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí que está prendido! ¡Ese era mi disco favorito! Quizás sea así, pero recuerda cuando rompiste mi llave favorita. Luigi, odio cuando haces esto. ¡Los hermanos también nos enfadamos! ¡Sí, es un fastidio! De hecho, me gustaría no tener hermano. ¿Ah, sí? Entonces, considerate desharmanizado.